de una de las grandes cronistas deportivos de la radio de este país porque si me tocó vivir la copa libertad se llama hipermediación y es respetar la opinión yo al menos como fue la guerra de los mundos a partir de la radio tú no lo viste lo escuchaste yo que vi el partido jamás vi una doble marca y si no algo debe haber visto willy ni siquiera son los que yo vi el partido en la javier aquino pero también me da la impresión que probablemente javier aquí no no estaba al 100% para jugar este partido estaba golpeado es decir también evidentemente es una responsabilidad del jugador difícilmente un jugador se va a negar a jugar uno de los partidos más importantes quizá en su carrera estaba aquí no no estaba pero hoy más perdón y eso no puedes particularizar en un solo jugador no puede descargar todo en un solo jugador cuando cuando seamos sinceros porque dividimos la mesa de los orwellianos y los que vieron el partido para que analicen a mí la radio porque nosotros no podemos analizar a partir del sentimiento y de la fibra de lo que conocemos del fútbol está bien no 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 yo no sería una falta de respeto pero es que tú vienes de reventar de analizar a través de una crónica de radio yo comparto lo de radio y me extraña tú que eres un tipo preparado o sea no se puede analizar a partir de una crónica de radio porque ya estás analizando lo que está diciendo un tercero no lo que tuviste y exógeno este medio o sea en verdad te lo digo con toda presión te lo digo con toda presión verdad porque te estimo y queremos que sigas creciendo vas bien pero no hagas periodismo de periodismo 2 a ver tigres en verdad y estimamos y estimamos con su gran sabiduría este chico a jürgen dam ya chico en la jugada que debió tirar a gol perdón permíteme es que tiene razón encima a ver es la marca no juegas hay que estar encima este viene el reventador y no le dices nada yo me sigo tantito aquí al doctor luís y ya no pero pero es que no me dejes terminar siguen tocados en casa de malas es por tu culpa tú espérame nada más sigamos sinceros tigres pierde la final en el universitario con esa gran falla de jürgen dam en verdad o sea seamos y ustedes han dicho no 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 ahí lo decíamos la semana ahí perdió la final tigres no eso tampoco lo perdió la final pero si la incapacidad de jürgen y que es un es un tipo que estimamos más allá pero que es un tipo que sabe aceptar la crítica pero sabe que se equivocó con ese gol pero va y plantea la final como la planteó contra el américa un año hubiera perdido igual la final le hubiera metido un gol y se le hubiera ido encima y al final le hubiera acabado perdiendo la final tranquilo no solamente en el plano legal hasta en la comunicación interviene cuando tiene que intervenir que mal no entiendo el colega ha tenido tú también planteabas en la editorial no por esto evidentemente habrá que restarle méritos a Ricardo Ferretti para tratar de convertirlo en un técnico nacional pero a ver nada más sigue siendo tan candidato como no era 90 minutos antes de que arrancara el partido a ver pero no no por un partido vas a juzgar la trayectoria de un técnico que puede tener sus asegúnes pero sigue siendo tan candidato para un grupo de dueños como lo era antes del partido de perder la final no pasará por el análisis también de ciertos dueños de decir a ver ok está bien el tipo tiene los blasones para ser entrenador nacional tiene los argumentos conoce el medio conoce el medio conoce el medio ok está bien de ahí a que los resultados más recientes de tuca Ferretti no han sido los óptimos eso también habría que analizarlo ¿qué problema hacen eso? no porque llevamos orden adelante licenciado ganaron las chivas uno cero en la copa eso así que No, 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 no.